En capítulos anteriores de Daging Light Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a la ciudad de Harran Aquí estamos en el capítulo 13 de Daging Light Y ya sabéis que nos tenemos que ir al sector 0 para buscar a Hade Y a ver si podemos seguir con la investigación del Dr. C y todo este rollo Y el caso es que tenemos que venir aquí para hablar con esta gente Que supone que es la que nos va a llevar al sector 0 Estoy buscando a los salvadores No sé de qué me estás hablando Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre Me da igual de dónde seas Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas Ayudasteis a una chica, Hade Creo que será mejor que te largues de aquí Escúchame, herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo Me vendría bien un poco de ayuda ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector 0 ¿Cómo te llamas? Crane Bien Crane, te vas a llevar a una gran decepción Si piensas que yendo al sector 0 escaparás de Rice Pero, espera aquí Vale Esperamos lo que haga falta, tío Sí, ya sabemos que... Que no va a ser nada bueno lo que nos vamos a encontrar allí Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice Crane Sí, eso dijo ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá Sí Entendido Ven aquí ¿Es bueno o malo? Te llevaremos al otro lado ¿Cuándo? Ahora mismo ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice Es más que suficiente pago para nosotros Ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas Alguien se ocupará de ti Lo haré, gracias No, tío Gracias a ti Bueno, parece que para Rice No salió bien el tema de que le cortásemos la mano Obviamente Ahora quiere más aún pillarnos y sobre todo matarnos Pero para el resto de gente La gente buena y todo el rollo Hemos hecho... Nos estamos haciendo un buen nombre por aquí Así que bueno, a ver Tenemos que ir hasta allí, ¿no? Ostras, hasta la otra punta En ese puente Por uno de estos puentes ya pasamos Pero claro, este no Así que nada, vamos a acercarnos para allá Porque tenemos un buen trecho, la verdad Lo que sí es que me voy a poner aquí A abrir todo esto Y a ver si me sale algo Y ahora nos vemos ahí en el puente Para pasar al sector cero Vale, pues se supone que este es el puente Que lleva la vieja ciudad ¡Hostia, qué leche me he dado! Está bastante llenito de zombies Así que vamos a intentar pasar lo más deprisa posible Con el tema del gancho Y sin tocar mucho solo Porque es que además aquí hay fuego y todo el rollo Lo mismo si me empiezan a ver los capullos estos Nos la lían parda Eh... ¿Y dónde tenemos que entrar? Es que creo que es por aquí por la derecha Porque me marca... Mira, sí Por aquí por la derecha tiene que ser Alguna puerta de estas laterales Aquí ¡Hostia! Explota algo por ahí, ¿eh? Vale, entrar a las alcantarillas ¡Uff! Qué mal rollo me da a mí Estos alcantarillas, ¿eh? Ahí había una... Hay una flecha ahí marcando para acá Es decir, es evidente que hay que venir para acá Pero... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí ¿Crain? Sí El mismo Me alegro de conocerte Soy Hassan Yo te ayudaré a cambiar de ambiente Vale Gracias, tío No hay tiempo que perder ¿Bien pasaste a Javi? ¿Quién? Este por aquí Pelo oscuro Guapa Dura de pelar Quizá No lo sé No siempre preguntamos los nombres Vale Pues vamos allá Hay que ir para allá Para la izquierda, ¿no? Se supone Hay que ir siguiendo al notas este Ah, tío ¿Para dónde? Espérate tú ¿Por qué no me dejas sacar a mis armas? Solo lleva arma él, ¿eh? Así que hay que fiarse Bueno, tampoco creo que haya zombies por aquí, ¿no? Siendo las alcantarillas y todo el rollo Tú De hablar y eso No mucho, ¿no? No te... No te mola Vale Bueno Pues no va a ser un viaje muy divertido Espero que no sea muy largo Mira ¿Esos son zombies o personas? Son personas, ¿no? Sí, 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 sí Son personas Pero si no, ya habría abierto fuego Además hay un niño y todo Mira, papá Es el señor Crane Pues parece que nos conocen ya, ¿eh? ¡Ah! Vale ¡Dagu! Ya ves Tenemos que hablar de tu situación Siento lo del muñeco Pero no podía arriesgarme a que me siguieras Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos No es justo para Salma Salma y yo hemos terminado Esa no es la cuestión ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma Crane Tenemos una regla Nadie se mete en los asuntos de los demás Si no sigues esa regla No puedes pasar Pues nada No pasa nada Es que el capullo de Agud Al final lo hizo porque no me pareció muy interesante Pero Le trajimos el arma Y todo el ruido Y se llevó al niño Dejando a la mujer y todo Pues allí tirada en la torre Y claro, con todo el disgusto Que se había llevado a su hijo Así que mirad Aquí está Bueno, a ver Tenemos que hablar con Hazard, ¿no? De ahora en adelante te quedas solo La ruta está marcada Estaré en contacto por radio Ha sido un placer, amigo Lo mismo digo A pesar de que hayamos hablado poquito Solo podéis pasar de uno en uno Y este hombre va primero Pero acaba de llegar Nosotros llevamos aquí horas Yo no dicto las normas Esperad aquí Vale, es decir Quedamos nosotros primero, ¿no? Vale Parece que Que lo que os digo Nos estamos labrando un nombre por aquí, ¿eh? Con el tema de darle corto a la mano A A Rice y todo el rollo Hay que entrar, ¿verdad? Bueno Vamos allá Uh Por agua No es muy largo esto, ¿no? Bueno, da igual Nos vamos a entretenernos Que sea largo, ¿no? Además que supongo que Mira, sí Podemos salir a coger aire, vale Entonces no hay ningún tipo de problema Hostia, ahí hay un cadáver, ¿eh? Hay varios cadáveres Espero que estén bien muertos Pero muertos de verdad No muertos tipo zombie Vale, tú vamos a dar la luz Porque esto no me da mi... Mucha confianza, la verdad ¿Por dónde tenemos que ir? Hay una tubería amarilla A ver, vamos a salir por aquí Eh, claro Por aquí no se puede ir Ah, amigo Vale, ya lo sé Bueno, nos vamos a enganchar Yo creo que allí directamente Con el gancho este Oh, pues nos ha enganchado Vale, qué crack, tío ¿Por qué no estás enganchado, tío? Bueno Si saltamos directamente Ahí sí que se coge, vale ¿Por cuál tenemos que salir? ¿Por ese? Ah, mira Hay que salir por ahí Por lo tanto Lo ideal Es saltar directamente aquí Y ya... Vale Ya con el gancho Saltamos para allá Y ya está ¿No? Nos podemos enganchar aquí Vale, perfecto Ok, vamos allá Tengo ganitas De ver ya la zona nueva La verdad ¿Todos estos túneles ¿A dónde llevan? Ah, este es el correcto ¿Vale? Y por aquí será simplemente Para ver al otro lado ¡Hostia! Zombies por ahí corriendo Tú Y por aquí tampoco hay nada ¿No? Sí, para mirar más por allí Bueno No nos vamos a entretener Y vamos al lío Que hay que bajar por aquí Ostras No hay mucha caída, ¿no? Vale, perfecto No, no te preocupes Lo que pasa es que es bueno saberlo Para estar un poquito Más alerta Y por ejemplo La linterna Llevarla apagada Que eso siempre Venga, en serio No puedo abrirlo Que eso siempre atrae a los A los infectados Vale, ahí ¿Qué tenemos dentro? ¿Algún suministro Sin demasiada importancia O hay algo así chulo? A ver, un arma de De 195 Bueno, no está mal Tengo armas mejores Pero bueno No está mal, la verdad Vale Ya hemos llegado al otro lado ¿Verdad? Oh, mira Sí que hay infectados Sí Pues sabéis qué Que vamos a subir por aquí arriba Oh, mierda, mierda Me he caído ¿Podemos subir hasta arriba del todo? No, ahí no me deja lanzarlo Pero Aquí Que es donde yo me quiero enganchar Tampoco, tío ¿En serio? Me va a venir el zombie este A ver Oh, pues mira ¿Sabes qué? Que te voy a utilizar Para llegar aquí arriba Vale, perfecto Que lo que os digo Ya sabéis que No nos supone mucho Mira, un escopete de dos cañones Guay No nos supone mucho problema El tema de Que hay infectados Para aquí y todo el rollo Pero vaya Que si podemos evitar Tener que andar luchando Contra ellos Y todo esto Pues mejor que mejor ¿No? No sé qué pensaréis vosotros Pero Yo mucha gana De estar matando aquí Infectados Si sabéis lo que nos puede venir No tengo Mira Ahí hay un bombero Capullos Estaba yo mirando ¿Por dónde había que ir ahora? Venga, ven Venga Tomad por saco Capullo ¿Alguno más? Que no subáis Pero Pero si es que ¿Por qué ¿Por qué te arriesgas a morir? Venga, va Ala ¿Alguno más? Y si llevo ahí Todas las tripas fuera Chaval Pero no es uno De los reventones Porque si no Ya habría petado Vale, el caso Hay que subir aquí arriba O como Como salimos, tío Ah, mira Habrá que abrir eso Vale Es decir Que de una u otra forma A ver Que cargas a estos Lo bueno es que llevo Las estrellas estas Explosivas Que la verdad es que Les hace bastante dañito A Bueno, a cualquier tipo de zombie Pero estos que son De los que más aguantan Pues te los cargas en nada Y se nota Se nota, la verdad Que las probé Cuando estuve haciendo mis secundarias Que no os lo he dicho Pero voy bastante bien preparado Ahora sí que voy bastante bien preparado Os voy a presentar Mi Oth Que ya veréis Como los destroce Eso que no está a tope Que tengo que repararla y tal Pero Vale Venga, adiós cabeza Eh Ya Tú, no te levantes Ah Y también me pillé Una habilidad nueva Con el tema del camuflaje Que nos lo vamos a pillar Por si acaso Nos viene alguno Y tal Podemos ahora matar A los zombies Sin que se Sin que se alteren ¿Sabéis? Vale, se estaba moviendo Pensaba que estaba viva Sin que se alteren todos Es decir Antes matábamos Matábamos a uno Y ya empezaron a venir todos A por nosotros Ahora Es simplemente Si atacamos a uno Pues ese nos ataca Pero el resto no Y además me he cogido La habilidad de poder matarlos Por la espalda Así que me pillo el camuflaje Y puedo ir matando a los zombies Sin ningún tipo de problema Ok, abierto Vale Venga, Crane Allá vamos Oh, 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 oh Es un reventón, ¿verdad? ¿Sabéis Que he descubierto? Que hay una forma De reventar a estos capullos Sin tener que acercarte Y es Esto simplemente ¡Oh, mierda! ¿En serio? Le he pillado de lado Claro, hay que pillarle La tripa justo Ostras Y como lo había matado, tío Justo porque Debería estar de lado Y explotar por allá En vez de explotar Para el otro lado Que es por donde yo venía Puf Pues he tenido suerte ahí La verdad Bastante, bastante suerte Espero poder seguir así Vale Vais a ver Uno fuera Vamos a cargarnos a este Que es un infectado No sé por qué, tío Que es que hay un infectado De estos Que se acaba de convertir Y que son de los que corren Me acuerdo de De Rajin Macho Encima lo tuvimos que matar así Cortándole Vamos Rompiéndole el cuello Aquí hay cosillas Diario de batalla Munición que lo llevo a tope ¿Vale? Puedo coger un rifle policial Que bueno, lo utilizaré para venderlo Porque no me sirve de nada La verdad Por aquí Munición De fusil Que ya está llena Vamos a abrir el cofre este Que manía, eh Siempre lo llamo cofre Bueno Tampoco es que Haya ningún problema Pero bueno Es un baúl No un cofre A ver Eh Daga 65 Ni siquiera para venderlo Lo quiero ¿Y ahora para dónde? Hay que abrir Ah, no Hay que subir, ¿verdad? Sí Hay que subir por aquí Vale Aquí hay otro baúl Para abrir, ¿verdad? Sí, sí, sí Este es difícil Veremos Uh ¿En serio? Qué suerte, tío Justo estaba ahí Sin tener que tocar nada Se ha abierto Vale Guay Este será un Cuchillo así Caquilla Pero me lo había pillado Porque seguramente Ahora lleguemos a alguna zona Donde podamos vender Esto se puede abrir, ¿verdad? Venga, quita de encima Capullo Ala Apartado Una hoja Y más café Bueno, lo ha dicho Que por aquí ya no hay nada más ¡Oh, mierda! ¿Tú de dónde has salido, capullo? ¿De dónde has salido? Vale, a tomar por saco Bueno, lo he dicho Lo que yo estoy pensando Es cómo subiríamos por aquí Oh, lo mismo es que no hay que subir por aquí Amigo Yo estaba aquí perdiendo el tiempo, tío Si es que soy tonto ¿Por ahí puedo saltar directamente? Sí, ¿verdad? Ay Perfecto Para arriba Y seguro que aquí Mira Capullo Venga, va Ay Que yo no quería hacer eso, tío Lo que quería Era tirarlo Claro, pero si lo hago Lo que hace es saltar Vale No está muerto Ha sido fácil Lo que quería era Solamente tirarlo Eso Y lo que estaba haciendo era saltar Podemos subir directamente con el gancho, ¿verdad? Y nos ahorramos aquí Un rato de escalada Perfecto Es que el gancho me encanta Os lo digo completamente en serio Yo creo que es la habilidad Que más me ha molado conseguir Pero con mucha diferencia Es que además te ahorra muchísimo tiempo Y puedes moverte muy, muy Pero muy deprisa Por la ciudad Antes quizás se me estaba haciendo un poco monótono El tema de moverme por la ciudad Por eso hay que no tenerse el transporte Ni nada Y siempre es Siempre era hacer lo mismo Pero ahora Vale, vale, vale Lo siento, pero Tuve que pensar en términos prácticos Este cabrón me tiene cogido de los huevos ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despiadado Pero ¿Qué narices has hecho? Lo mismo es que le ha avisado a Rice Del tema de que veníamos nosotros para acá O algo así Porque sinceramente No No entiendo, ¿eh? Solo nos ha dicho que ha hecho algo Supongo que pronto lo veremos Eso Eso está claro Venga, va Esta ya es la última puerta Ostras Pedazo caída Parece que hay agua, ¿no? Pues nada Vamos a darnos un chapuzón Uy, ¿he oído alguna voz? ¡Oh, mierda! Eso es lo que ha hecho Eso es lo que ha hecho Tú, tú, tú Que me matan ¿No te puedes poner un botiquín dentro del agua, tío? Me van a matar Oh Espérate Dentro del agua Lo mismo no me deja poner un botiquín Pero desde el inventario ¿Me deja ponérmelo? Dime que sí, tío Porque es que no tenemos nada de vida Usar Vale, perfecto Ah, pues no No lo ha usado Vale, vale, vale Venga, tío Cabrones Nos han vendido Me matan Me matan ¡Buf! ¡Buf! No me han matado de milagro, chaval No me han matado de milagro Espero que aquí no haya más capullos de estos Vale, tío ¿Puedes utilizar el botiquín ahora? No Mierda Aquí sí, pero Vale, 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 vale Un momento de tranquilidad Bueno, pues viéndolo visto Viendo lo que nos está esperando ya aquí Qué cabrones, tío A ver, a saber cuánto te han pagado Desgraciado A saber cuánto te han pagado Nos vamos a preparar Las escopetas tienen lo mismo las dos Así que Vamos a prepararnos Yo creo con el fusil de asalto Sobre todo Con el fusil policial Vale, están para allá al otro lado Por aquí Está bastante tranquilo Ok Están para acá los capullos Mira ¿Uno fuera? Creo que sí Que tampoco los llego a ver, ¿sabéis? Veo sus luces Pero a ellos como tal No les veo del todo Eso mismo estaba diciendo yo, Crane Son unos putos Vendidos A saber cuánto les habrá pagado El maldito Rice, tío Es que así como no Entre a los que La peña a la que intimida Y a la que paga Es que tiene media ciudad En el bolsillo Vale, se fuera Vamos a cambiar la escopeta Y vamos a reventar a este Te dije que te iba a reventar Capullo, Dios Pues lo he reventado Pero literalmente ¿Dónde hay más? Para allá, para allá, para allá Es que lo que os digo Solo veo sus luces Y no llego a ver la luz suya Recarga, tío Allí hay uno Mira, ahí está No tengo nada mejor Pues toma, has muerto Capullo Vale, perfecto Vamos a registrar sus cadáveres A ver si tenemos por aquí Algo así Que nos pueda servir Bueno, solo nos dan dinero Y eso pues Creo que me hayas Teneres de andar Registrando a todos Eso sí Vamos a pasar por encima Que nos dan munición Del fusil de asalto Y todo el rollo Fusil policial Vaya Hay que ir por aquí, ¿verdad? Sí Ok Pues vamos a ello Me estaba temiendo yo Que lo que habría hecho Podía ser el tema De que nos hubiese vendido Y todo este rollo Pero tenía una pequeña Esperanza De que no lo hubiera hecho El desgraciado Pero ya veis No nos podemos fiar de nadie A pesar de que nos alaben Por el tema de De haber De haber jodido De esa manera a Rice ¿Qué? A ver tú Café, aerosol Y esas mierdas Paso, paso, paso Paso a entretenerme Eso me sobra Pero mucho Eso sí Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo se supone Que debemos esperarlos? El que haga falta Tranquilo ¿Tienes algo mejor que hacer? Para que no nos vean, tío Nos han visto ya, eh Nos han oído, vamos Vamos a tirar un petardo Para allá A ver si Se dan la vuelta A los capullos Vale, uno afuera ¿Y este? Ha muerto Ha muerto uno ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué se han muerto? ¿Me recibes? Aquí Crane ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo Que se aleje de los salvadores Me vendieron a Raiz Y por poco Lo escapo de la emboscada Vaya desmadre Espero que estés bien No olvides contactar con Troy Cuando llegues al sector cero Allí solo ella Podrá ayudarte Sí Eso es lo que había pensado Pues sí Crucemos los dedos Esperemos que sea de fiar Porque casualmente Contactó con nosotros Justo cuando Estábamos haciendo Misiones para Raiz Que en parte es lógico Pero contactó con nosotros Aparte Que decir A través de Karim Digo que es lógico Por el tema de que Cuando pudo contactar con nosotros Es cuando hicimos lo de Lo de Reactivar las comunicaciones Y todo este rollo Ahí estamos Esto parece ser el sector cero ¿Verdad? Sí Ostras Pues cambia un montonazo La ciudad De una parte a la otra En fin Vamos allá Jade Soy Crane ¿Me recibes? Jade Soy Crane ¿Puedes oírme? Creo que no Maldita sea Bueno Es hora de echar un vistazo Troy Al habla Crane ¿Me recibes? Crane Sí Qué alegría oírte ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo Y me encantaría que nos viéramos ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector cero? Perfecto ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra Sí, ahí Con antaños alrededor Sí, sí Vale, pues a mal Me va a venir perfecto para Bueno Nos va a venir perfecto Para poder ver un poco la ciudad ¿Me recibe? Aquí Crane Camden ¿Me oye? Crane Sí, sí Le oigo ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero ¿Está Jade con usted? No Aún no ha podido llegar hasta mí No es fácil Ya sabe Tuve que aislarme del exterior Por los matones de Rice Ahora que lo mencionas ¿Está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio Pero a salvo ¿Viene para acá? Aún no, doctor Tengo que encontrar a Jade Y recuperar la investigación de Cere Después iré a buscarle Bien Aquí le espero Mucha suerte, Crane Muchas gracias Lo vamos a editar, la verdad Me mola, eh No sé Tiene un toque así muy diferente Es que el otro son los barrios bajos y tal Que parece una zona más Más pobre Más humilde también Y esto ahí con el casco antiguo Que debe tener la ciudad y todo el rollo Pues la verdad es que mola, eh Me mola bastante, como os digo Venga, a tomar por saco Soy Tobías Tengo un nuevo taller en la ciudad vieja Y he avanzado un montón con el machete Tienes que verlo Tienes que verlo Ven a verme, ¿vale? Ah, este debe ser el Notas De... Sí, ya, 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 ya El tema de... ¿Os acordáis de Tobías? El que hablamos con él en el pueblo de pescadores Que tenía un arma que repartía montonazo Y que os dije yo el tema de que Me pasaría a conseguirla Bueno, pues hice más desafíos con él Y nos dijo que contactaría con nosotros Por radio cuando Se estableciesen una zona segura Porque esta ya no lo era Así que... Bueno, esta no Esta es la zona segura La otra, la de... Tú no te vas a levantar, ¿no? La zona de... De Haran, de los barrios bajos Esa no era ya segura Y que se iba a... Buscar otra Bueno, pues Tendré que ir a hablar con él Lo que os digo, eh Me mola muchísimo esta zona Y cada vez me sorprende más el juego No sé Empezaba que ya lo teníamos todo visto Y mira, una zona nueva Y que además Es completamente diferente ¡Hostia! No me había fijado De que hemos caído justo Oh, pues no me han llegado a ver No sé cómo Pero... La... Hay gente de R.A.I.S. aquí No me han llegado a ver, chaval Bueno, creo que... Creo que he hablado demasiado rápido ¿Vamos a por ellos o qué? Venga, sí Vamos a por ellos Se lo vamos a liar un poquito parda Estos capullos Vale Venga, ¿qué? Freiros ahí Eso para ti ¿Sí? ¿Tú crees que has oído algo? Cuando se están friendo tus compañeros Capullo Lo que espero es Matar a estos Pero no atraer a... Que no me vais a matar Capullo Venga, uno fuera Otro más fuera Mira, mira, mira Están empezando a venir infectados Tío En parte quería evitarlo Pero también van a ir bien Porque los infectados Matarán a la gente de R.A.I.S. ¿Verdad? Vale Hostia, tú Pues está liando muy parda aquí, chaval ¿Cuántos quedan de R.A.I.S.? Mira, uno Queda uno, eh Vamos a... Vamos a mirar un poquito A ver cómo termina esto Y en cuanto terminen De morir Pues ya sean los infectados A la gente de R.A.I.S. Bajamos y los matamos A los que queden Que cuanto menos nos expongamos nosotros Mejor, ¿no? Venga, a ver qué haces contra dos Capullo Bueno, con un fusil de asalto No se complica demasiado la cosa No se complica demasiado, no Mira, ¿los matas o qué, tío? Que estoy esperando a ver qué haces Vamos a saltar aquí Que lo vamos a ver mejor No, baja, baja, baja Vale, perfecto Es nuestro momento Hola Ya está Tomar por saco Bueno, pues aquí hay un suministro De estos, ¿no? Oh, espérate, espérate Espera, espera, espera Que me vienen Ven aquí ¿Dónde estás? Me venía un infectado Mira, ahí está Que no me pidas, piedad Capulla Que luego te... ¡Oh, bo! Que susto Que luego se me tiran el cuello Vale, esto debe ser una caja así De la de... De la gente de R.A.I.S. No sé qué habrá dentro Pero puede ser interesante La verdad Porque tiene ahí una marca de... Mierda, me viene un infectado Vale Vale Capulla Ven tú, ven tú también Que no me trago muestras Pequeñas muestras de humanidad Bueno, a ver Ahora sí vamos a abrir esto Y me voy a pirar de aquí Echando leches Porque no hacen más que venir Los capullos estos Mira Paquete de ayuda y suministros Y esto Objeto de valor robados Eso tiene que costar bastante ¿No? Y por aquí Anda tú Espérate Porque aquí hay un... Un ciudadano de estos Que quiere ser salvado ¿No? ¡Oh! ¡Mierda! Se lo han cargado Tío Parece Que aquí hay más gente De R.A.I.S. Tomar por saco también Capullo ¿Ha muerto? No, está vivo Tío, levanta Que ya está ¡Ey! Amigo Tío Ya está Nos ha matado a todos Gracias Muchas gracias Me iban a dar una paliza de muerte Ya lo he visto De nada, tío Pero si me da recompensa Mejora Ahí Vale Guay Bueno Pues lo he dicho Me mola bastante la ciudad A ver si ahora también Desde las torres esas Podemos echar un vistazo Desde la altura Porque Por lo que Estoy viendo de momento Mola Que es lo que Lo que decía ¿No? El puente a la ciudad vieja Pues Esta ciudad parece que va a tener Más historia Que Bueno, que es la misma ciudad ¿Sabéis? Lo que pasa es que será una parte Diferente de De Harran Otro pues eso Lo he dicho Los barrios bajos Y esto del sector cero Aquí están ¿Podemos subir directamente? Bueno Quizás está arriba del todo No, pero Ahí sí Vale Guay Zona segura Desbloqueada Habrá que subir hasta arriba del todo Digo yo, ¿no? Deduzco Sí, porque me sigue marcando arriba Lo que pasa es que no sé si es Más arriba O abajo Bueno, de todas formas Vamos a subir ¿Eres Crane, verdad? Sí El mismo Soy Michael Troy te espera en la guardilla Me alegro de tenerte entre nosotros Crane Gracias Yo me alegro de haber podido llegar hasta aquí Sano y salvo Eh En la guardilla Ah, es aquí dentro, ¿no? Crane Es un placer conocerte Soy Xavi Si necesitas cualquier apaño informático Yo te ayudo Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones Ven Saluda a Troy Qué grandes, tío Soy Kay Crane Me alegro de poder ponerle cara a tu voz Me está perfeccionando, ¿verdad? Estás buscando a Jade Ademar, ¿no? Sí ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade Soy Troy ¿Me recibes? Te recibo, Troy Jade Soy Crane Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden Pero su clínica está rodeada de zombies y matones de raíz Deja que vaya a ayudarte Crane Aléjate de mí Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano Por favor Escúchame Verás El Sai me contrató ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar A dónde envió Rice ese informe secreto Pero eso ya da igual Porque el ministerio contactó conmigo Iban a bombardear la ciudad Pero les convencí para que esperaran Querían esos datos que llevas encima Tenemos que hallar la forma De hacerle saber que los tenemos Puto Mante Puto Mante Oso de mierda Joder Joder Crane La última vez que hablé con ella Estaba en la universidad Está al este de aquí Si hay algo de cierto En lo que dices Tienes que encontrarla Pues sí Y además nos tenemos que dar prisa Mucha prisa Antes de que haga nada Joder No esperaba la verdad Que Que Hade nos perdonase Pero tampoco esperaba que Solo fuese a tomar Tan malo del Sai Aunque dentro del KB Le hemos mentido Y Es la única que lo sabe Porque a Mira esta Esta es la buena Esta es la tirolina buena A Brecken no se lo hemos dicho A Brecken no se lo hemos dicho A Brecken no tiene ni idea De hecho de todo esto Vale Pues hay que ir entonces a la universidad A ver que nos encontramos Mierda tío De De donde me ha disparado De donde me está disparando El capullo este Hola 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 Uy Acaba de pasar Aviones por encima Tío Vale Vamos a pasar Porque me está disparando Uno de los zombies estos Venenosos Adelante Troy Dime Hasta luego Bueno Eso tampoco Es demasiado problema Venga Tomar por saco Tomar por saco Capulla ¿Dónde la hiciste a la universidad? Ya estaremos cerca ¿No? Que no Me toques Capullo Vale Ahí va Creo que hay un infectado Corriendo por ahí abajo ¿Verdad? Míralo Oh mierda No es un infectado Mierda Tú Vamos a bajar Vamos a bajar Y te vamos a dar Caña de la buena Capullo ¿Qué? ¿Qué dices? Ahora Eh Dios He cortado un brazo Uh No Quitaros Capullos Creo que es el momento Sí, sí, sí Es el momento De reparar el arma ¿Me oye alguien? Soy Tabud Estoy con un niño pequeño Necesitamos ayuda ¿Dónde? Me Me han mordido Me estoy transformando Por favor Estamos en un bloque de apartamentos Frente a la obra abandonada Del distrito esquina Se lo suplico Ayuden a mi hijo ¿Dónde, tío? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso, tío? No me lo marca Es que No tengo ni idea A ver Eh Dagud se transformó Y no puede evitarlo Esto es ¿Dónde está? Allí Bueno Pues en próximos capítulos Iremos porque ahora Lo que nos interesa Es hablar con Con Jade Vale Pues supongo que tenemos Que entrar aquí, ¿no? ¿Jade? 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 ¿Dónde estás, tío? No, creo que no ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi rastro deja de Mierda Pues no Vamos a ver si alguno de estos de aquí abajo Nos dice algo, ¿no? Este es el que nos ha preguntado ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas Se llama Jade Ademar Sí, estuvo aquí Casi coincides con ella Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido Y después se largó Maldita sea ¿Dijo a dónde iba? No Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti Es Amir ¿Para qué me dejaría esto? Bueno No sabría decírtelo Pero me pidió que te dijera Nunca más No sé qué diablos significa eso Significa que nos culpa de la muerte de Rahim Y encima Ahora también nos culpa de la muerte de Amir Manda narices, tío Manda narices A ver, en parte entiendo que esté cabreada Y es que perder un hermano de esa forma Tiene que ser brutal, pero Jade, ¿puedes oírme? No te va a responder Droid, soy Crane ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo Xavi ha arreglado lo de las interferencias Y será mejor que vuelvas aquí de inmediato Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera Tienes que verlo con tus propios ojos Ven Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio Vale, vale, vale Vamos para allá Lo que ha ocurrido fuera Ostras, tú Tengo mucha curiosidad por saber Qué es lo que ha podido ocurrir fuera Porque si se refiere Oh Vale Tomar por saco Aquí hay muchos supervivientes Pasándolo mal, ¿eh? De nada, tío Todo lo que sea ayudar Para eso estamos Pero ya os digo Que aquí hay mucho infectado Y mucho superviviente Sobre todo eso Pasando las canutas Le hemos salvado a cuántos A dos, ¿no? No, a tres En un momento Creo que han sido tres A ver Troy estaba para allá ¿Llegamos desde aquí a allí? No Ahora Ahí sí Ahí sí Ahí sí llegamos con el gancho Vale, perfecto Lo que os decía antes Es que el gancho es una maravilla Hace que nos movemos por la ciudad El triple de deprisa Que podamos llegar a zonas Que antes no podíamos llegar Bueno, que no es que Que nos costa menos Llegar a las zonas Porque podemos llegar a las mismas zonas Básicamente Y además También se me ha olvidado deciros Que me he cogido una habilidad Tú Muere Te Deja de darme Capullo Ahí está muerto Que también me he cogido una habilidad Con la que podemos escalar Como andar verticalmente Por las paredes Para poder Pues eso Aparte de La escalada que hacíamos normal Una un poco más Un poco más elaborada Engánchate Buf 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 Casi me voy para abajo A ver Ahí sí puede subir, ¿no? Venga, va Ok Eh Para entrar A la guardilla esta que dicen Venga, va Es aquí arriba, ¿no? Sí Ahí está Perfecto Venga, va A ver qué nos dicen ahora, tío ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Da igual las veces que lo vea Sigo sin creérmelo Hoy ha visto la luz Un informe interno Del Servicio de Auxilio Internacional Que, si se confirma Implica al Sai En una conspiración criminal De amplio alcance Según el informe En lugar de buscar Una cura Para el virus Harran El Sai Planeaba utilizarlo Como arma Y vendérselo Al mejor postor La reacción A nivel mundial No, no Pasa la parte importante Yo era el último superviviente En cuarentena No puedo creer Que esté vivo No sé cómo Escapé con vida Lloramos por aquellos Que no sobrevivieron Pero como el presidente Dijo en su discurso De hoy La vida es para vivirla El ejército Ha buscado supervivientes Por toda la zona De cuarentena Pero no queda nadie Salvo los infectados Según el coronel Tanner Cuando el proceso De descontaminación Haya terminado La infección Habrá desaparecido Hijos de puta Esto es obra del ministerio Están justificando La destrucción De la ciudad Ante el resto del mundo Crane Antes de que salgas De aquí corriendo Hemos tenido una idea Para transmitir el mensaje Íbamos a colocar Explosivos en un edificio Y a detonarlos Formando un dibujo Algo que los zombies Jamás podrían hacer Nuestro corredor Michael Está en el edificio correcto Pero no puede llegar A los pisos superiores Hay demasiados mordedores Odio admitirlo Pero ninguno de nosotros Es lo bastante fuerte Para hacer el trabajo Tenemos que hacer algo De una puta vez O tú, yo, Hade Y los demás Volaremos en mil pedazos Dile a Michael Que iré a ayudarle Mientras Te pondrás en contacto Con Hade Y la convencerás Para que se reúna conmigo Te doy mi palabra Vale Vale Pues ya tenemos misión Dime Rice ha enviado varios pelotones De choque a la ciudad vieja Aunque solo llevan unas semanas Están causando muchos daños Se dedican a asaltar Y a temorizar a los supervivientes Tienen órdenes concretas De Rice para actuar De manera brutal A Rice le gusta hacerse notar Cuentan con muchas defensas Además de su base Están usando dos puestos Para almacenar suministros Por lo visto Ya tienen un buen botín No me vendrían mal Algunos suministros Nos harías un gran favor ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas El otro en la emisora de radio Quizá me pase por ahí Interesante Bueno gente Pues ya habéis visto Que no pinta nada bien La cosa Que ya están Llevando a cabo El tema de El plan de destrucción De 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 Harran Para poder Pues justificarlo Han dicho que Están sacado a todos La gente que había En cuarentena Seguramente el tío ese Era alguien que estaba fingiendo No creo Sinceramente No creo que fuese Alguien real de la ciudad Porque no dejan salir a nadie Ya nos dijo Rajin No Karim Perdón En su momento Que todo barco Que intentaba salir De la ciudad Lo habían petado Los marines Y todo este rollo Así que Está claro Que quieren justificar El hecho de que vayan A bombardear la ciudad Y se nos acaba el tiempo Y es que encima Por si fuese poco Tenemos Al monte de gente de Raiz Está esto Petadísimo de infectados Pero lo peor Es que Jade Sigue sin confiar en nosotros Y que Después de la muerte De Rajin Ahora nos va a culpar También De la muerte de Amir Y todo este rollo Y no pinta nada bien A ver si Troy consigue Que nos podamos reunir Con ella Y se lo podemos explicar De una manera Que Que al menos Si no nos perdona Que pueda volver a confiar En nosotros Dentro de lo que cabe Así que bueno gente Espero que os haya gustado El capítulo Se pone esto muy interesante Y como he dicho antes Me sigue sorprendiendo Un montonaje el juego Primero fue con el gancho Que hace que tengamos Por la ciudad Completamente diferente Con las misiones Que estamos haciendo Que son muy interesantes Y es que encima Esta zona Pues no sé Me mola muchísimo Más que la otra Este tipo de edificios Me recuerda mucho Al parkour En Ashinkiriz Y me mola muchísimo Esto aquí lleno de zombies Y tal Así que lo he dicho Espero que os haya gustado El capítulo Muchísimas gracias Por haberlo visto Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!